Voy a ser duro contigo. Aquí tienes 5 señales de que eres un esclavo en el 2024. 1. Vives para trabajar. Tu vida gira en torno a un empleo que te consume, dejando poco espacio para disfrutar. 2. Dependes de un solo ingreso, tu trabajo. Te podrías perder en cualquier momento lo que te deja en una constante inseguridad. 3. Trabajas sin descanso para sostener tu vida, viviendo siempre al límite, sin la posibilidad de ahorrar o invertir en tu futuro. 4. No tienes control sobre tu vida. Las decisiones más importantes las toma tu jefe o la empresa para la que trabajas, y no tú. ¿Te sientes identificado? Bueno, no te preocupes. La mayoría de las personas viven así. Es el modelo tradicional que el sistema ha diseñado. Pero tienes dos opciones. Dejar que el sistema te domine o ser tú quien lo domina.